porque esta sí que es improvisada la balsa bueno pero me faltan como 70 instrumentos y 70 brazos bueno, pero puedo acordarme la letra de este tema ¿y en qué tema lo tocaba? ¿en qué ton? ¿en qué ton? ¿en qué ton? inventá que no nos damos cuenta en la chauvelin' madness of the locomotive breath runs the old I'm looser pedal on to ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.